It's time to use your game Yo soy Cartagena Ojo, Cartagena de indias Si, Colombia papi Cartagena Colombia Colas Colombianas Oh papá Estás haciendo porno solo ¿En serio? Pues si, en broma ¿Se ha suicidado? ¿En serio? Si, si, si ¿Se ha suicidado? Caigo como Lorto ¿Qué dices? Se hizo un recorte de vena Lorto ¿Gente por dentro? A la derecha En el cuarto deseo Estoy contigo, vamos Aquí a la derecha Le puedo meter una piña si queréis Se ve que no hacía falta ¿Todo directo? Creo que tengo aquí ¿Donde? ¿En la habitación? Sí A la derecha ¡No! No me tío Joder, eso que has hecho duro Pero haber hecho yo Pero he dicho no No lo voy a hacer solo Tengo escopeta, tío Yo es que como estaba desabierto y lo he visto No tengo aquí para darte Toma, toma Jesús, lo tengo Igual, igual Hola, Gazoo Tío, me mola más ese casco que llevas, tío Chupásela, tío Lo quiero, tío Te dejo aquí, Keaton ¿Tienes? Ahora pilla, ahora pilla Yo es que no tengo ni venda Voy pa' Vice ¿Más gente habrá o no? Ah, la veremos Yo te doy booster No, no Un botiquín ahora La vida, sorpresa, sorpresa de la vida Hola, Lico Coño Has hecho queriendo, ¿no? No Lo de que susto, sí Aquí tenéis kit M24 Dejo un carcito, si queréis Tírame 24 Pilla, si quieres Tengo pa' dar bocacha y ampliado, si queréis Vale No, yo no quiero Amplio Por 6 aquí Por 4 Por 4 Vale, pilla por 6 Dejo aquí cosas, eh Un humo tenéis de sobra pa' dejarme? No lo tengo Dejo aquí curas Dejo un Keaton Pues sí, control Jesús Alguna... Alguna... Alguna mirita por ahí, que sobra? Eh... Por 4 lo he soltado yo Aquí arriba ¿En azul? Sí Dentro de la habitación Aquí viene ampliado Por 5 Por 5 No hay coche Es otro porreíza fuerte, eh Bueno, este le va un poco... Más sintéticas, ¿no? Opas, opas Hola, trocito José Antonio Buenas tardes, Jissu Hola José Antonio Podemos hacer control aquí O irnos aquí Hasta que no te he visto el apellido No sabéis quién era Era uno de estos dos puentes Yo estoy cerrando las ventanas Para poner el aire Pero no lo pongo Vamos a poner el aire Verde, aranja Tiene mejor pinta, ¿no? ¿A qué puente vamos? Chavales Eh... Que tuviera ¿Abajo o para arriba? Pues nada Nada, nada mismo Yo hubiera ido para arriba, eh Si no podemos pillar el patata, el este Vamos de la de la bajita Roca Muchísimas gracias, trocito Por esa pedazo de su vida Y frescor regalada Al gran Alec Otro maquinoide Muchas gracias, crack ¿Llegaremos? Que prefiero estar a este lado, tío Si nos hacen control Si nos hacen control luego a nosotros Raúlza Porces aquí Ampliado No Ampliado AR, ¿alguien quiere? No No Vendrá gente, tío Vendrá gente, tío Me gusta el hop drop, cazú Me gusta el hop drop, cazú Hombre, sí Increíble A ver si queréis, vamos a buscar, peño Pimpá Vendrá Retraso de red detectado. Ya te han pillado. Anda. ¿Me escucháis? Sí. No. ¿Hay alguien por aquí con retraso de red? Hola. Hola. ¿Hola? Hola. Hola, Tutoviene. ¿Nos oyes? Que me había petado por un momento. Efectivamente, Tutoviene. Me ha puesto... Eres retrasado. Y tu red también. Eres retraso de red, tía. ¿Vaite, pero es otro? No. Es gilipollas de jefe. Mírame, Gazo, mírame. Si te he putinado haciendo eso, te pones. No, no, no. No, que no tengo ganas. No puedo. Espera. No lo sé yo, ¿eh? Yo hubiera ido al ponte de arriba, tío. Pero ¿por qué nos vamos, tío? Si yo estaba aquí bailando, muy bien. Te diviertas bailando. ¿Puedo seguir bailando, por favor? Sí, sí. Tú sigues bailando. Gracias. 50, conmigo, vamos, 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 arriba. Ok, ya va. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Vamos, arriba. Eh, 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 eh. Qué calor, tío. Top drop. La calota. Vámonos, si queréis. Mira, por aquí están reviviendo. No, no. Mira, tengo. Guau. Tengo la calzada, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Eh, qué divertido, ¿no? Dios. Coño. ¿Te pueden caer? No, porque te digo. ¿Cuál deberías? Tío, no viene nadie, ¿no? Vamos ¡Vaya bien! ¡Oh! ¡Que hay un sasofón! Así es muy difícil, tío, no, concha Ahora vamos Un solo de saxo, tú Recogida Hola Vamos aquí, chavales, a rojos Venga Ahí sí que nos... Un coche ahora mismo ¿Donde estábamos nosotros o rojos? Por rojo, por rojo Vale, vale Un coche de policía a la derecha y a la derecha Ha cruzado ya, ¿no? Sí, sí, ha cruzado Bueno, nos van a estar esperando ahí No, no, no han visto Hay un Kray Toma Ve tú ¿Dónde? ¿Dónde? No, no me da igual Ahí, ahí, ahí delante, ahí delante Yo voy a superar a los titis ¡Ah, sí! Venga, voy El chavales está pillando, eh MG Grosa Está pillado Una YNM4 Pilla el coche, tráetelo luego tú El Kazu, tío Lo pones aquí para subirnos a la casetilla de puta maiden Espera Está todo el mundo pasando por otro puente, tío No sé para qué nos hemos ido Coche, coche ¿Dónde? Por el puente Coche, viene, viene Coche ¿Tiene humo ese Kazu? No De lanzar ¿De lanzar? ¿De pistola dices? Sí Bueno, tiene la pistola, me sirve Es que no llevo ni uno, tío Mierda Coche Coche, coche, coche Mierda Dale, dale, que pete ¡Hola! Me lo he llevado No me lo llevo, voy No disparéis, no disparéis Se va a parar, ¿no? No No Se va a la puerta Se va a parar a otro lado Viene, 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 viene Buenas ¿Otro buggy? ¿Cómo le he dado ese, tío? No, no me quedé sin palo Dos tirados Me disparan de algún lado, tío Ah, el del coche de antes Me está calentando el del coche Que ha llegado a las casas Cuidado El del árbol muerto, ¿no? Del buggy Sí, sí Me ha dado la kill Lo que no sé si es, tío, directa ¿Otro? A otro plano Tiene pero meta, tío Tiene pereza, tío Tiene pereza, tío Coche, viene el coche Luis Artén, me cago en la pinta Tío, necesito balas del 5, tío Copia la P90 ¿Has tirado? Buena Otro amarillo, eh Gracias a ti, Oliver Me lo he cargado Viene uno por… ¿Quieres 40 balas que te puedo dar? Pas amarillo A ver, trae, trae No, se lo tiré ahí Viene un coche, viene un coche, sí Coche de poli ¿Viene amarillo o azul? Ah, amarillo, eh Coche, pero ya no se ha ido ¿Se ha parado o ha sido para delante? Sí, está ahí, está ahí No lo veo Estoy escuchándolo No lo veo Pues hay que irse, chavales ¿Boto? Escucho una foto, eh ¿Dónde? ¿Por dónde estábamos nosotros? Tirado Marillo ¿Motopuente? ¡Viene! Viene en la zona, eh Friends' dispara, haz tu riskis Aquí Bomba a uno Bomba a otro ¿Qué te puedo creer? ¡Coche en el agua! ¡Coche en el agua! Muerto, muerto, muerto El coche del agua delante mía, el coche del agua delante mía. Vamos. Dale. ¿Cómo vais vosotros? ¿Tenéis vehículo? Hay que recoger a Oliver. Yo tengo boobie. Vale. ¿Qué pillamos, tíos? Tengo un coche aquí a la derecha, así que no voy para allá. Pillamos naranja de momento. Eso lo has pillado, eh. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí, hay gente, hay gente. Tira para la derecha. Tío, cazo, cabrón. Ah, te vendí. ¿Te sumo? Estoy bien, estoy bien. Uno tirado en la caseta de amarillo. Lleva otro otra. Otro tirado. Falta uno. Está por ahí. El amarillo ahora. Aquí. Buenas, chavales. Hola, 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 hola. ¿Y esa piña? A saber, tío. No sé cómo no he muerto, porque vamos, me ha explotado los pies. Mía, no. ¿Me va a dar el enemigo? Que se ponga. Mira, mira, ratitas. Pillamos. Pijama. No sé qué pillar, eh. Hay que irse a las casas ya. Tiro con pesador. Pijama. Tiro aquí, que tengo siete. Hola, Miguel. Buenas. Hola. Se te oye fatal, eh. Hostia, es verdad, que he pensado que era un tío de juego. ¿En serio? Se te oye como por la webcam. Yo soy el del móvil, tío. Sin PC ahora mismo. Sin PC. Tío, ¿estás sin PC? ¿Sin ninguno? Sin ninguno. ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? Hola. ¿Cómo? ¿Y qué pasa? ¿Te da vergüenza ponerme un WhatsApp? No, he puesto un tweet. Intenté arreglarlo yo. Te iba a llamar, pero he conseguido un dato que ha venido a echar una mano. Ah, qué bien. ¿Te lo estás arreglando, entonces? No, mañana viene. Trabajos, ¿qué pillamos? Estéal, en medio. No aparece ni su voz, eh. No, no, no. Hay de otro. Oye, en Estéal, eh. ¿Ya estás sano, José? Nos hemos ido cada uno a un lado, tío. No jodas. Tan mal semeo yo, tío. Sí, se te devoraron. Muy mal, sí. Raro, como si fuese otra persona. Ya es lo que tiene el móvil, tío. Como si estuvieras hablando por el móvil, ¿se te oye? Sí, de momento, porfa. Claro, ¿qué chico lo hace por el móvil? Qué casualidad. Tenemos que juntarnos. Vale, tengo gente aquí. ¿En el campown hay gente? Sí, espera. Aquí. No, en el campown que estás tú, manco. En naranja, está intentando subir. ¿En el campown que estás tú? No, en mi campown creo que no. Bueno, espera, me ha matado, tío. En rojo. En rojo hay peña, dos tíos, matables. Está intentando subir arriba. Por detrás, por detrás, por detrás. ¿Me calienta? ¿Me bajo? Dame, dame. Entra, entra. Aquí yo creo que no hay nadie, Jesús. Me acaban de calentar desde atrás, desde 35 ne. Te lo digo a nuestro campown. Ya, ya, pero hace... Me ha vendido, eh. Azu, ¿cómo vas? Hostia. ¿Has rotado? Yo tengo gente. Sí. A ver si los veo. No quiere decir que os lo dije, pero os lo dije, eh. Sí. No lo dije, no lo dije. No lo dije, no lo dije. Uno tirao. Muertos, ¿no? No, uno tirao. El otro está aquí. Baja a la izquierda. ¿Noket también? El de rojo, ¿no? ¿Has matado o he matado al último? No, no, queda uno en el árbol de amarillo, creo. No, no. Igual tiene que revivir. Me ha dado la kill. Pero me ha dado la kill no por haber matado. Qué raro, tío. Tanto va ahí como ratas, tío. Que no está en el autobús este, chavales. No me ha aparecido algo. No, vuelvo para atrás. Que me lo ha jugado. Ahora se va aquí arriba, tío. Tirozo a nadie, por si acaso. Eh, pa' que acaso. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Voy. Arriba. Pero estamos muy lejos. Haces que andame la pared. Sube. Sube. Echa el lequito. Ahí, ya vamos, tío. Ahí se puede. ¿Y aquí? ¿Se te pone aquí? ¿Subir? No, no, deja, no, deja. Ah, y aquí, este, 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 este está más alto. Vale, es que lo han creído delante, tío. Eh, aquí. Ah, vale, vale, vale. Toma, ven, ven. Voy. A ver si ahora. No. Ay, no, tío. Vente por aquí, chavales. En rojo. No. No hay alguno detrás. Hola, crack. Ha muerto ahí, tortillas. Vente por rojo, eh. ¿Tengo el coche? En la casa hay gente, eh, aquí. ¡Eh, me lo quitan! En este bidón, eh, chavales. En rojo. Rojo, rojo, rojo. Un rocket, aquí. Bidón rojo. Muerto. Gente de derecha cruzando. Tumba a uno. Por aquí. Dos de arriba. Tira ahí uno. Te he matao. Nada de kill. En la que no había uno en la zona. Tío, aquí hay uno conmigo en la cadera. Aquí me queda uno. No, no. Lo que es dos arriba, eh. Lo que es dos arriba. Ah, vamos, 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 vamos. Solo queda uno. No sé yo, eh. Vamos, 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 vamos. Tienen que venir. Las escaleras ya. Cubrir y echar a subir en la puerta. Cubro yo. Coño, maco. Cubro yo ese tío. Pienes, pienes, pienes. Van a tirar las piñas. Mete un fuego ahí, para que no bajen. Vale, no queda dos arriba. No, por fuera. Van a tirar por el garaje. No queda dos arriba. Tumbo aquí dos. Tres, 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 cuatro. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Dios. Espectacular. Voy a callar. Ya está. GG Hostia, nos quedamos a un tato un tal editor. ¡Suscríbete al canal!